El río Negro es un río histórico para la ciudad de Resistencia y en definitiva para todos los chaqueños. Es un río en el cual muchas generaciones han aprendido a nadar, han pasado muchos veranos y por supuesto se han disfrutado en torno a lo que es la naturaleza de este río. Lamentablemente hace muchos años este río ha quedado prácticamente inutilizado debido a la gran cantidad de basura y la mugre que se encuentra justamente sobre estas aguas. En el día de hoy la Administración Provincial del Agua, el Club Regata Resistencia y otros organismos están realizando una limpieza completa de este río Negro. Esto es fundamental para nosotros. El otro día dije que el propio club le había dado la espalda al río Negro y nosotros nacimos en la vera del río Negro. O sea, tenemos que hacer todo el aporte posible. Hoy, gracias a Dios, hacia el gran esfuerzo que hace APA por medio del Gobierno Provincial y el gobernador Pepo se está limpiando este puente San Fernando porque nosotros el 8 y 9 tenemos nuestras 16 regatas de canotaje que es histórica. O sea, es sumamente importante para el club toda esta actividad y que el APA se ocupe y nos ayude a limpiar junto con el gobierno. Para nosotros es fundamental. Acá hay gente también de la municipalidad colaborando. O sea, el estado está completo y el club está presente. Ahora, Roberto, es un río no solamente emblemático e histórico para la ciudad, también para el club, sino para todos los vecinos que aman este río y que es parte ya de Resistencia. Sí, ojalá podamos recuperarlo en toda su causa porque realmente el río, por el problema del Paraná, se tuvo que hacer una compuerta y no tiene el mismo, la mismo corrimiento que tenía antes. Yo aprendí a nadar en este río negro, cruzándonos del club al predio enfrente y era otra cosa. Hoy, bueno, yo creo que tenemos que adecuarnos como las grandes ciudades a buscar un mantenimiento compartido entre todos y conservar. Lo primero que tenemos que buscar es una ordenanza. No sé qué se tiene que buscar, pero no puede ser que el río sea el lugar del basural de todo el mundo. La verdad que es un río histórico y muy importante al cual tenemos que abrazarlo entre todos. Es un pedido del señor gobernador que hoy estemos aquí trabajando desde la Administración Provincial del Agua, la empresa SAMEP, la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, para hacer la desobstrucción. Hoy, en estos momentos, estamos haciendo la desobstrucción en el Puente de los Inmigrantes, donde hemos encontrado gran cantidad de basura y material flotante. Como les comentaba a unos colegas de ustedes hace un rato, hemos sacado ya prácticamente cuatro carcasas de heladera, hemos sacado cuadros de bicicleta, gran cantidad de basura, botellas. Es por eso que el trabajo que venimos haciendo del Estado Provincial, denodado, es muy costoso. Ponemos equipos, ponemos esfuerzos, ponemos material humano. Y la verdad que necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía para poder mantenernos entre todos. Tenemos un plan maestro de humedales y un plan maestro de recuperación del Río Negro, donde queremos trabajar fuertemente, no solo desde la parte del Estado, en lo que es el mantenimiento, saneamiento, mejoramiento y embellecimiento, sino también con cada uno de los habitantes de la ciudad de Resistencia y del área metropolitana, porque nuestro río atraviesa gran parte de ciudades donde tenemos que entre todos mantenerlo, aprovecharlo y disfrutarlo. Para volver a ver Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.